Yo estoy de acuerdo con Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo y del científico. Pues hay que tratar que estén claras. O como decía Goethe, también citado por Ortega, yo me declaro del linaje de esos que de lo oscuro hacia lo claro aspiran. Yo no he entendido, porque has aludido muchas veces al monoteísmo. O sea, yo no sé si soy un especialista en monoteísmo, pero en los últimos tres años he escrito tres libros sobre el monoteísmo. Uno se titula los judíos, otro se titula los cristianos y hace unas semanas otro que se titula el islam, que son las tres grandes religiones monoteístas. No entiendo que el monoteísmo tenga absolutamente nada que ver con la cuestión de que estábamos hablando. El monoteísmo es simplemente una doctrina religiosa. Y hay muchísimas religiones, la mayoría que no son ni politeístas ni monoteístas. Digamos, lo que hay es una diferencia grande entre las religiones, por ejemplo, antiguas, que creen en los dioses verdaderos, es decir, en los dioses que existen de verdad y que son patentes y visibles. Por ejemplo, los que adoran a la luna y adoran al sol y adoran a las estrellas, pues estos son, digamos, este es el orden superior de la religiosidad. Es una religión basada en la verdad, en que adoramos a unos dioses que evidentemente existen. El sol existe, no hace falta fe. La fe, evidentemente, es una patología de la mente. Hay que estar enfermo para creer lo que no ves y no puedes demostrar y tal. Parece que precisamente eso es lo que no hay que creer. Es lo que parece que cualquier persona sana que esté viendo la cabeza tiene que rechazar radicalmente. Eso parece una definición de la locura. O sea, la cordura consiste en creer lo que ves, lo que tocas, lo que compruebas. Y, naturalmente, todas las empresas humanas razonables se basan en ese tipo de conocimiento. Entonces, si uno va diciendo, bueno, hay un segundo sol, pero que es de color violeta, y todos preguntamos, pero ¿dónde está el sol de color violeta? Y si la respuesta es, bueno, es que este sol no se ve, pero hay que creer en él, y por eso tiene más mérito, porque no se ve. Pues hay una diferencia entre creer el sol violeta que no se ve y ver el sol que sí se ve. El sol es un dios que existe de verdad. Y entonces, estas no son religiones ni monoteístas ni politeístas. Son religiones prácticamente protocientíficas, son religiones que adoran cosas muy importantes a la naturaleza que existen en la realidad y de las que nosotros dependemos. Porque, bueno, todas las historias estas, un tanto infantiles, de nuestra dependencia de no se sabe que dioses inexistentes, no tienen ni un gramo de verdad en comparación con la verdad tremenda de que nosotros dependemos en el 100% de lo que somos y lo que vivimos del sol, por ejemplo, dependemos del sol para todo lo que respiramos, para todo lo que comemos, para todo lo que somos. El día que no haya sol, desde luego no habrá vida, no habrá humanidad, no habrá seres humanos. Nosotros somos un epifenómeno del sol, todos parasitamos de la energía del sol. Este sí que es un dios de verdad. Todas estas cosas del monoteísmo incondicional, el sentido incondicional de esto y del otro, a mí me parece que esto es una palabrería bastante hueca. Estas expresiones solamente sirven para hacer discursos y para hacer retórica. No tienen nada que ver con el desarrollo real de las religiones monoteístas y que se puede seguir, y se puede seguir muy bien. Está bastante bien documentado.